BANDERICS 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 Creo que estos dos son unos champions de hace rato Mmmmm No, ellos tenían una gallina, ¿no? Uno de ellos Tenía un halcón Me acuerdo de ese halcón Pero creo que era blanco con verde A ver, ahorita veamos Venga, hermano, todos tienen que confiar, hermano Vamos a echar los kilos Vean, no son Son otros No Es el chica, güey ¿Tiene pie de atleta o qué belga? No es caras Vamos No 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 Están en su lado, en su lado Voy a todos mis coches En su Porsche En su Porsche, en su Porsche Tengo dos, tengo dos, tengo dos en la flag Tiene un big de rafo por aquí Están uno en su via Su via ahora está guay Son dos Están ahí en su codo, eh Muerto, muerto, muerto Y quizás un coche va para todos mis Y otro en su pateo El pateo está guayo Bueno, ahí está En su base y en su codo y... Tengo otro en su ventana No son tres muertos de ellos, eh Están en su viajero No son tres muertos de ellos No son tres muertos de ellos En su viajero En todos mis, todos mis, todos mis Me pego uno en todos mis Muerto Muerto Puta en su river En su river Hay que ir Ahí está Ahí está Muerto, muerto Muerto Guerto, muerto Muerto Muerto, muerto Muerto, muerto En su river En su river Ahí está Muy bueno Ahí está Ahí el camo ya salió En su ventana, ventana Hay uno en su luz En su luz Muerto Muerto Están ahí en su codo. Están ahí en su codo. Viguito rojo ahí. Me pego, dame esa. Eh, abajo del trijo rojo. Tengo dos. El cilindro va. Abajo del trijo rojo. Tresjo rojo para nuestro silo. Nuestro silo, güey. Muerto arriba, Azor. Nuestro silo, nuestro silo. ¿Qué anda mis silo? Mis silo. Patio. Muerto nuestro silo. Muerto, 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 tengo doble. Muerto, tengo muerto en el... Tengo rojo. Vuelta, vuelta, vuelta. Muerto, muerto. Pateo rojo, está bueno. Está tocadísimo. Muerto, pateo rojo. En su front, en su front. Ah, fuck. No saqué la bandera. No mames, no saqué la bandera. En su silo, en su silo. Muerto, en su silo. En su codo, en su codo. Dos en su porche. Tengo rojo. Tengo rojo. Otro silo. Muerto. En su ventana roja, eh. Ventana roja. No tengo rojo. Ay, bueno. Te ayudo. Ya, ya, ya. Maldito camper. Quedó ahí en... Tres, tres, semis. Tengo ahí. ¿Dónde estoy, guay? Te camo. Bueno. Te dio el camo ya. En bottom, bottom. No, no. El LK se llena a one shot, abajo del... No, ya están en dos, chico. Que me elqueamos, que me elqueamos a... A abajo del... Son tres a la base. No, mami, ya traen tres a la base. Lo sacan por el primer. No... Te voy a dar. Mi madre, no sé. La saqué, la saqué, la saqué. Buena, buena, buena. Ahí está, tengo donde. Buena, buena, saqué la bandera de ellos, eh. Muerto, 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 muerto otra vez. Verga. Ya lo manté. Aguas este, y ahí te va a caer otro, te va a caer otro. Te va a caer otro de ti. Buen boss. Mato Boromii. Me mató Boromii. Buena, buena. Buena, buena. Puta en el river, güey. Se toje a one shot. River en el one shot, river a one shot. Buena, buenísima, güey. Cuenta, lista, lista. Voy para allá, visual. Nuestra base, nuestra base. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Son tres muertos. Ya lo maté. Ahí era nuestra base. Nuestro Porsche contraigo. Nuestro Porsche contraigo. Nuestro Porsche contraigo. Nuestro Porsche contraigo. Muerto, 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 muerto. ¿Toma de ellos? Hay uno en el top. Tomy, Tomy. Está tocado, está tocadísimo en el Tomy. Ahí está. Ahí no en puedo. Muerto, muerto. No, no, para el que lo ha utilizado. Ah, en su silo, en su silo. Ah, en su silo. Para el trigo rojo. Hay uno. Dos tiros. Está tocadísimo. La saco, la saco. No mames, señor. Me imagino que en su rival están haciendo rig. Tengo dos. Saca nuestra bandera. Nuestra flag, hay dos. La saco por el river. Por el river. Oh, mam. Me va a caer. Está Washington, el que regresa la bandera. Entra en nuestro Porsche. Entra en nuestro Porsche. Ahí está. Ahí está. Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Va a salir Rhaigon, eh? Y va a salir ese camo Nuestra ventana, nuestra ventana Y va a no pasar algo Sacan la bandera, sacan la bandera Dale, dale, dale No, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto A huevo, güey No mames, a huevo, que la regrese A huevo, sacan la buena 30, güey No mames No mames Ya, ya te separo Te separo Vámonos, 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 vámonos Acá está Ya, te separo, te separo No mames No mames, no mames Llevo una F-Ri, eh? Llevo una F-Ri Muerto, muerto, muerto En el River En el River Talió Camo, vuelvo de Camo En el River, en el River Deja los dos, no En los Camo, 40 En suporte, en suporte Trijal, con su piso, no hay uno Todo uno por suporte ¿Dónde está guay? Muerto, muerto Los dos aquí en rojo La vuelvo a sacar Buena, güey Agamparo, agamparo, ya la llevo El River Talió Muerto, muerto, muerto Ya, güey, puesta, puesta Mames, que buena partida este juego Jejejeje .com 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 Gracias por ver el video.